Hola, 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 buenas a todos los que estén viendo este video que es el especial de 100 suscriptores, increíble llegamos en tan solo 6 días llegamos a la cantidad de 100 suscriptores y le está yendo pues bastante bien al canal así que grabo este video el cual hice con suscriptores de hecho en el cual son tres partidas exactamente tres partidas de showdown con todo primos o sea que todos vamos a tener a primos lamentablemente no somos los 10 porque como tengo suscriptores de varios países no concordamos al mismo horario pero en los siguientes videos voy a tratar de que seamos todos suscriptores y ya que veo que el canal está creciendo muy bien así que sin más que decirles los dejo con el video ahora si esta es la primera partida de este especial de 100 suscriptores muchísimas gracias a todos y pues va a ser como ya habrán visto en el título y como habré explicado en la intro todo primos quité el sonido y la música del juego para poder narrar las partidas miren ahí va un compañero y es primo rudo igual que yo así que podríamos ser podríamos ser amigos pero no 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 quiero amigos además no somos todos lamentablemente porque como tengo suscriptores que son de otros países no podemos coincidir en los horarios y hay muchos que querían participar pero no podían entonces somos seis y ya con seis primos ya ya se arman buenas partidas así que pues vamos a ver podría ser la rata y quedarme aquí en los arbustos pero no no lo voy a hacer además es mira ya sólo quedamos los seis así que va a ser uy 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 se están matando ahí abajo se están matando pero creo que es un bot así que lo vamos a dejar hay suscriptores muy buenos de hecho yo no tengo muchos muchos trofeos yo tengo 15 mil casi y muchos de mis suscriptores tienen 20 mil 30 mil trofeos entonces es difícil mi meta es ganar una de las partidas que voy a vamos a jugar tres pero pues ahora sí que todo todo depende no ya mínimo con que queden en segundo lugar me conformo ya mataron a un primo porque éramos éramos seis así que ya un primo ya está muerto no 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 me están me están acorralando me están acorralando aquí esperemos esperemos todo surja siga surgiendo muy bien y que les puedo decir les quiero agradecer a todos porque en cinco días somos ya este cien suscriptores no me lo imaginaba que tan rápido vamos a llegar pero hoy no 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 miren miren me acaban de hacer aquí la de los arbustos voy a aventar por acá no sé qué estoy haciendo voy a morir voy a morir bueno acabo de quedar no que de último de momento en la primera parte les digo estoy jugando con suscriptores muy buenos vamos a ver quién gana la primera porque van a ser tres el primo rudo el primo rudo lo veo con cinco aunque chris chris tiene cinco también y el tóxico está haciendo la de quedarse parado pero se mueve y de último momento está muy complicado ya queda muy poco espacio van a tener que enfrentarse si o si estos primos y vamos a ver quién se lleva la primera partida de hoy bien en el tóxico ya se rindió no quiso no quiso dar más batalla vamos a ver que se lleva la primera la primera partida especial de suscriptores y se la lleva y mira y todavía se avienta a la canchero bueno porque quinto ahorita les traigo la siguiente ahora sí vamos con la segunda partida como les dije van a ser tres en la primera pues no nos fue muy bien jugaron muy bien los suscriptores que quinto nada bien en rango ya que como saben somos seis solamente entonces sólo sólo un suscriptor murió antes de mí los demás son dieron dieron su batalla y el primero se lo llevó chris ahí están ya matando bots yo no me encuentro ningún bot por aquí pero ellos ya están ahí aniquilando con los bots para ir a las instancias finales de hecho ahorita un suscriptor lo mató un bot muy lamentable de su parte pero miren aquí a donde acaban de matar a alguien un bot acabé de matar el curso estaba diciendo que muy lamentable de su parte y acabé de matar un bot pero es que están bueno no sé que no sé pero están algo miren ese bot están algo chetados algunos bots miren 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 como uy no 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 me estoy burlando y va a matar un bot a mí no 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 está muy difícil ese bot está infiltrado y está bastante difícil la verdad y como casi me mata ya vean 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 me va a matar el bot bueno uy ese bot está muy complicado ya cuidado que va a matar a uno ahí tiene cuatro cajas de bot miren la partida como se turnó estábamos según íbamos a ser nosotros los mejores y resulta que ese bot bueno no 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 quiero que cristal me sigue termino resultado que el bot que el bot es bueno ya lo mataron miren quedamos cinco ya que el bot mató a uno de nosotros a un primo entonces quedamos sólo cinco ya quiero ver no 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 quiero que se me acerquen esta vez mínimo 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 logro este llegará a segundo tercero cada entre los primeros tres ya con esto yo me conformo porque son muy buenos mis suscriptores y aprovecho para decirles qué si quieren que suba otro juego también podemos hacerlo inicialmente con brawl sal estamos muy felices me gusta hacer estas partidas son muy entretenidas pero si quieren que suba otro juego si dicen oye para el siguiente especial o para algo así porque yo confío en que vamos a seguir creciendo pues puedes tratar de jugar otro hoy no apenas voy a lanzar qué buena qué buena qué buena bueno vamos a ver quién se lleva esta partida yo lo veo mucho a ricardo dije crisis podría llevar las dos seguidas pero yo creo que va a ser ricardo porque tiene siete aunque se están ahí haciendo la de amigos uy no 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 amigos amigos no amigos aquí y le acaba de hacer la engañada ahí está Cris se llevó dos seguidas así que vamos a vamos con la última partida ahora si esta es la última la tercera y última partida de este especial con todo primos la verdad muy bueno muy no he dado no di el ancho la verdad porque mis suscriptores son muy buenos jugando no he dado el ancho la verdad fui la decepción la excepción de esta de este mini competición de primos pero pues seguir mejorando y seguir haciendo sus vídeos también con sus uy cuidado que hay un mínimo voy por el voy por él lo veo no 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 con el primo no lo veo entre primos no nos vamos a alcanzar nunca así que mejor ni ni voy por él a como les decía quiero seguir haciendo más partidas y con subs quiero que seguimos creciendo para mí no es algo imposible no sé que el siguiente especial de que sea de 500 sub yo sé que me estoy me estoy emocionando de más pero para mí yo no lo veo no lo veo imposible además con todo el apoyo que me dan ustedes pues lo veo lo veo factible así que para los que no pudieron estar en este especial creo que hay cuidado que creo que no se preocupen porque voy a seguir haciendo vídeos con subs y haciendo no sé qué otro tipo de brawlers para muy mira bien el tóxico se me regala aquí un poco para que para cargar la ulti no sé qué otros brawlers podemos usar yo solo tengo a sandy de legendarios entonces porque hace mucho había visto un vídeo de todo spikes pero pues yo no tengo spike entonces no no podríamos hacerlo pero no sé me parecería interesante todo 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 nita porque siento que eso es un brawler que todos todos tienen y no sé imagínense muchos muchos osos por toda la por toda la arena eso estaría muy 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 entretenido de momento tengo dos tengo dos cajitas solamente así que estoy muy propenso a volver a hacer la decepción pero ya ya estoy más pensando si 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 chris se va a llevar las tres seguidas o si yo mínimo no voy a quedar en quinto esta vez uy no 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 cuidado de cris tiene cinco cris siempre es candidato para para ser el campeón máximo de este especial de 100 suscriptores ya que ya ganó ya o sea ya lo es porque ya ganó ya ganó ya ganó ya ganó dos entonces uy no 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 me voy me voy de aquí no quiero pelear yo uy uy logro logro quedaré logro quedar en un buen puesto yo creo esto así lo logro ay bueno estaba nada miren ya se van a morir uy cris ya se acabó bueno miren ya mi número no sé no me pongo triste y con esto me despido muchísimas gracias por el apoyo en este canal cinco días y ya somos 100 suscriptores y espero que les guste este especial gracias